Música De nada sirve que llores De nada sirve que vengas a implorarme mi perdón Música No me interesan tus penas Música O te llevan a tristeza Música Si no la hiciste con otro la culpa no tengo yo Música No me interesan Ni tu amistad Para mi eres una fruta que muy picada ya está Música Música De nada sirve que implores Música De nada sirve que vengas a rogarme por mi amor Música Música No me interesan tus penas Música Si no la hiciste con otro la culpa no tengo yo Música Música No me interesan Música Música Ni tu amistad Música Para mi eres una fruta que muy picada ya está Música 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 Música